Muy buenas a todos, yo soy Chenkel y estamos en un nuevo vídeo de nada, ni de la Victoria ni de la Europa en realidad. Estamos por aquí presentando el Discord del canal, que hacía ya tiempo que me estaba rondando la idea de hacer el Discord, sobre todo por tener una comunicación más estrecha, porque los comentarios de YouTube al final lo capan bastante, no podemos pasar los links y a veces me he encontrado que estabais poniendo comentarios y me los bloqueaba y tenía que aceptarlos o aprobarlos y eso. Así que yo creo que el Discord era como el siguiente paso a hacer. Y nada, por aquí tenemos el Discord del canal, habrá varios canales de texto, de bienvenida, en las reglas. Por aquí tenemos un bot que va avisando de vídeos nuevos, por si no queréis perder nada. Tenemos por aquí los links, aparte tendremos un canal general, uno de memes, para poder separar un poco. Y tenemos canales de voz, por si alguien quiere hablar y eso. Tenemos varios canales de Europa y de Victoria 3. Uno, anunciaremos cosas de la Europa que se vienen o lo que sea. Y por aquí también tenemos canales de general de la Europa. Uno de mods, por si queréis discutir temas de mods o lo que sea. Una de logros, para también tratar sobre el tema de los logros. Y aquí abajo exactamente lo mismo. Seguramente iremos metiendo nuevos canales o lo que sea, depende de cómo vaya evolucionando las cositas. Pero en general es eso, la verdad. Quería presentarlo por aquí, dejaré el link de invitación en la descripción. Y bueno, también este vídeo aprovecho porque mañana empieza toda la campañita de Europa Universalis 4 Domination. Que toda la semana esta haremos contenido relacionado sobre la Europa. El único vídeo que tengo presente para el Victoria 3 es cubrir el diario de desarrollo. Así que en principio, cinco vídeos de la Europa se vienen esta semana. Y cubriremos las primeras impresiones mañana. Hablaremos también de todas las mecánicas nuevas que han añadido y todo eso. Seguramente también habrá un vídeo de los nuevos privilegios. Habrá vídeos sobre Rusia, sobre España. Creo que también quiero hacer un logro. Quiero hacer el logro de Aragón. Creo que es el primero que me gustaría hacer de logros. Y no sé si ya será de cara a la semana que viene. Pero trataremos contenido de absolutamente todo. Jugaremos con Japón, con China, con otomanos, con Francia, con Gran Bretaña, con los dos caminos. Bueno, es contenido que ya iremos sacando. Así que nada, también quería hablar sobre los planes que tengo para esta semana. Y nada, uniros al Discord si queréis estar por aquí y crear comunidad. Y nada, nos vemos en la próxima. ¡Adiós!